Aquí acabamos de llegar a este lugar, parece ser un cementerio pero también decían que habían baños romanos, monumentos, la entrada cuesta 8 dólares y es bastante grande. Música Y aquí antiguamente se encontraba una gran muralla ya que esta era la entrada a la ciudad de Atenas en la antigüedad. Hagan de cuenta de una muralla fortificada para evitar que cualquier persona entrara y esto es lo que queda. Así es como se veía. Año 1500 a.C. Y por ahí exactamente es donde hace 2500 años cruzaba un río. Y nos encontramos con otra tortuga. Está durmiendo. Miren, encontramos oliva. Música 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 ¡Suscríbete! No había mucho en el parque Es más bien un lugar como para que ustedes vengan a hacer un picnic y se van a quedar varios días Más bien, sí, más bien yo diría que es un lugar para pasar para atravesarse y llegar a un estadio Al estadio de mármol más grande que hay en el mundo ¡Suscríbete! 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 Y para sorpresa nuestra este resultó siendo el primer estadio de los Juegos Olímpicos modernos Nosotros pensábamos que era otro en el mapa, en el metro se ve como si fuera otra ubicación pero de pronto el otro que habíamos visto es el estadio olímpico moderno Este vendría siendo el primero y el original ¡Oh, problema! Íbamos a comprar los tiquetes de entrada resulta que aquí se les dañó la máquina que lee la tarjeta de crédito entonces no podemos entrar porque no tenemos efectivo tenemos efectivo y se veía muy chévere y el audio turera gratis pero es barato, es un 5 euros y el precio reducido para estudiantes es 2 dólares 12 euros 50 para tener en cuenta así que tocó confirmarse con la vista desde el aire y el día te preocupes es un 4 euros y el 5 euros raro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!